Bueno, me ha llegado la cámara deportiva que pedí, a ver, vamos a ver, aquí en la caja, trae todas las especificaciones, atrás, vamos a ver, tiene un sensor de 12 megapíxeles, bueno, viene de color, es la cámara, yo la pedí negra, pero bueno, viene blanca también, plata, amarillo, azul, rosa y dorada, tiene un display de LCD en la parte trasera de 1,5 pulgadas, resolución de hasta 12 megapíxeles, y va bajando hasta 1,3 mínimo, resolución de vídeo, 1920 x 1080, o sea que es HD, a 30 cuadros, y por ejemplo, en 720 ya iría a 60 cuadros, el formato de compresión es HO64, bien, hace fotos, vídeo, tiene zoom, un ángulo de, un lente con ángulo de 170 grados, slot de memoria para tarjetas hasta 32 gigas, el menú viene en un montón de idiomas, inglés, francés, español, alemán, italiano, chino, ruso, japonés y coreano, tiene conector USB 2, HMI, la vida de la batería son 70 minutos, de 900 miliamperios, bueno, pesa 44 gramos, y viene con un montón de accesorios, ahora los vamos a mirar, para deportes extremos, deportes al aire libre, ciclismo, bla, 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 bien, vamos a llevarla, esto, en principio, la cámara, que ya viene protegida, tiene un aparatito que sirve para montar cosas, permite manejar los botones desde fuera, esto, sirve para el agua, volvimos, vamos a sacar la cámara, bien, metemos la cámara, es una idea de tamaño, si, es pequeñita, botón de OK, botón de encendido para seleccionar el menú, zoom, zoom, altavoz, tarjeta de memoria, HMI y USB, la batería, y no tiene mucho más, bien, bueno, como dije, trae el chisme este, que es hermético, trae un repuesto de la tapa, trae esta pieza, que lo que nos permitiría sería montarla en un trípode, para poder grabar desde un trípode, correa, esto es para el manillar de la bicicleta, lo desenroscamos, lo abrimos, mordemos el manillar, y luego, por ejemplo, con, cualquiera de estas otras piezas, que calzan aquí, interactuamos con, según lo que queremos, ponerlo, bueno, la verdad que, venir viene completo, trae un montón de piezas, para adaptar a lo que sea, tipo clip, otro más, para adaptar los cascos también, para montarlo, sobre un explotatorio, trae cargador, para la batería, trae dos zapatas también, una para trípode, para que sea deslizable, tenemos la pieza, y por ejemplo, si esta le ponemos un trípode, pues esto desliza, y trabaría ahí, entonces, trabaja como una sola pieza, la verdad que, está muy bien pensado, porque se adapta a todo, el cable USB, dos altadores más, el paño para limpiar, dos almohadillas, un cable de acero, las instrucciones, que están en inglés, y en chino, y unas brillas, por si queremos montarlo sobre otra cosa, la verdad, muy bien, bueno, son pocas las cosas que trae, bien, vamos a quitarle, la protección, al lente, y vamos a quitarle, el protector, a la pantalla, vamos a encenderla, y eso, y ahora, el botón para quitarle, y esto nos permite hacer zoom, grabar o quitar fotos y luego con esto podríamos configurar entramos en modo menú y configuramos todo bueno, bien vamos a grabar así un par de cosas y vamos a comentar a ver que tal cuál es la sensación que nos da ya les iré contando